Mi nombre es Renato Avivés, vivo en Chile hace 15 años, soy bailarín, también soy profesor de baile, acróbata urbano. Me conocen como el Spiderman de Providencia o como me han apodado las mujeres, el estúpido y sensual Spiderman. Bueno, yo partí con el Spiderman cuando me enteré que iba a ser papá, así que tenía que trabajar urgente, no tenía tiempo ni siquiera para buscar trabajo y esperar que me llame. Agarré, tenía 12.500 pesos, compré una pijama de Spiderman, presté un pardante a un amigo y me lancé a las calles a trabajar. Mi show es de humor, de sensualidad y de destrezas. Son las tres cosas que yo, cuando estoy bailando o mostrándome, siento que tengo que tener esos tres ítems para mi perfil. Así se basa en todos los shows que hago. Estoy buscando que la gente rompa la rutina, que se desestrese, que la gente se alegre viéndome mi show. Ese es el éxito, más que una colaboración, una sonrisa. Una opinión, por así decirlo, es que el pueblo chileno es muy hermético. Me llego a asombrar del hermetismo, de no querer reírse, de no querer pasarla bien. Y eso es el trabajo que tenemos que traer nosotros como extranjeros, traer la alegría a nuestros pueblos acá, ya que ellos nos reciben, devolverles eso, por último inyectarles la alegría. Yo tengo claro, paso que paso, que voy dando en la calle, caminando, ya sea el metro, el semáforo, donde sea, hacer reír a la gente. No por una colaboración, es como parte de mi trabajo. Bueno, yo estoy tratando de alargar esto. Espero durar uno o dos años más. Espero poder visitar otras regiones de Chile. Quién sabe ir a otros países. Yo lo que creo es que hay Spiderman para por lo menos dos o tres años más. En un futuro cercano, así podríamos decirlo. Y en un futuro distante, decirle a mi hijo, ¿sabes qué hijo? Yo le hice todo esto por ti y espero que tú algún día te sientas orgulloso de tu papá. ¡Gracias por ver el video!